Uno de los exponentes santaclareños de cara al Congreso es el escritor, narrador y poeta Ricardo Riverón Rojas, también promotor cultural y crítico de arte, quien ha sido elegido para presidir el Comité de la UNIAC de Villa Clara y lo hace con el respeto de promover y se conozca la obra de otros artistas. Según su punto de vista, romper con la rutina es el reto de los miembros de la UNIAC para que la organización entregue a todos un arte profesional. En la UNIAC también he tenido un lugar para exponer mis ideas, mis puntos de vista, mis proyectos y además un respaldo para ejecutarlo. He estado siempre pensando en hacer de la UNIAC el sitio ideal para la promoción del arte y la cultura y por eso siempre he tratado a hacer proyectos que no repliquen lo que ocurre en las instituciones, sino que tengan algo novedoso siempre. La cultura va a lo profundo, a la esencia, a que el ser humano se reconozca en un espacio, en unas tradiciones, en una identidad. Entonces la cultura define, yo creo, que la zona más estratégica del pensamiento de la patria, lo que es la esencia de la patria, se define desde la cultura. Según el propio Riberón, los congresos de la UNIAC siempre han sido espacios donde se sacuden las estructuras que hacen viables las manifestaciones culturales. Por ello, cada congreso es un nuevo reto. Yo asisto a los congresos desde el año 98, que se planteó el tema del racismo, que no era un tema que estaba en la palestra, el tema de la educación artística. Después se fueron planteando otros temas, la mujer, después la cultura en los territorios periféricos. Al final siempre yo creo que la sabiduría de nuestro Estado, que ha sabido sacar de los congresos lo esencial y convertirlo no solo en política, sino también en acciones. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias.